El libro reflexiones desde la psicología social, herramientas para transformar la realidad, forma parte de la colección de los libros de la Universidad Nacional de Jujuy, EDIUNJU, Libros de Cátedra. Está destinado principalmente a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social y Antropología. Por tal motivo, incluye los contenidos del programa de la cátedra y abordamos diferentes ejes temáticos, como ser la psicología social y el objeto de estudio de la psicología social. También tenemos una unidad que tiene que ver con la identidad y las matrices de aprendizaje. Incluimos una unidad que es muy interesante acerca de las formas y escenarios de la violencia a través del proyecto de investigación que estuvimos realizando hasta hace muy poco tiempo. La violencia simbólica y la interrupción de los estudios universitarios. Y al mismo tiempo establecemos algunas articulaciones entre lo que es la psicología social y la comunicación social. Este libro está escrito en homenaje al profesor José María Gali y lo escribimos desde el equipo de cátedra en un momento de elaboración del duelo. Por lo tanto, intentamos a través de la escritura hacer presente su ausencia. También es de destacar que este libro está en un formato de audio, con lo cual también es un audiolibro. ¡Gracias!